La ideología del comunismo defiende que todas las personas son iguales por lo que las clases sociales no tienen sentido y han de ser abolidas. Además, el gobierno debe ser propietario de todos los medios de producción, incluidas las tierras. Las personas deben trabajar para el gobierno y los resultados colectivos deberán ser distribuidos equitativamente. Por su parte, en el socialismo, todos los individuos deben tener acceso a los productos básicos de consumo y servicios públicos para permitir la realización de las personas. Las grandes industrias son resultado de un esfuerzo colectivo. Es por esa razón que los beneficios resultantes deben beneficiar a la sociedad en general. En cuanto al sistema político que proponen ambos, el comunismo presenta una sociedad comunista que no tiene estado y es gobernada directamente por el pueblo, mientras que el socialismo puede coexistir con diferentes sistemas políticos. Muchos socialistas apoyan la democracia participativa, algunos otros, los sociodemócratas, son partidarios de la democracia parlamentaria y los marxistas leninistas apoyan la democracia centralizada. Atendiendo a la propiedad privada, en el comunismo está abolida. El concepto de propiedad está negado y ha reemplazado por el concepto de bienes comunes y el de propiedad privada con el de propiedad pública. En el socialismo, sin embargo, existen dos tipos de propiedades. La primera es la personal, las casas, ropa, etc., que pertenece al individuo y la segunda es pública, es decir, las fábricas y los medios de producción, que pertenecen al Estado, pero bajo el control de los trabajadores. La religión y las creencias metafísicas están abolidas en el comunismo, mientras que en el socialismo existe libertad de culto, aunque se promueve el secularismo. Finalmente, no existen casos sociales ni distinciones entre personas en el comunismo, mientras que las diferencias sociales en el socialismo se reducen hasta casi desaparecer, viniendo el estatus de las distinciones políticas.